Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte responde al ciudadano que días atrás, mediante denuncia, aseguró que se había quedado sin el sustento para su familia al retener su motocicleta, un alfer de tránsito. Pues bien, asegura el director de la Inspección que esta motocicleta no tiene los papeles al día, esta documentación, y hace un llamado a la legalidad. En otras noticias, como Jason Huiza, fue identificado el cuerpo sin vida hallado en un lote aledaño a fertilizantes colombianos. Varias puñaladas recibió esta persona que residía en el barrio La Esperanza. Estas y otras informaciones serán trabajadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias. Curador Urbano de Barranca Bromeja se pronuncia ante denuncia de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas por falso acuerdo tramitado en su despacho. Mujer de 24 años de edad espera revisión médica Bucaramanga luego de un accidente de tránsito ocurrido el lunes anterior en la vía que del corregimiento Yarima conduce a Barranca Bromeja. Sus extremidades presentan lesiones graves. Con éxito se cumplió la jornada de afilación de salud para población vulnerable no asegurada que pertenecen al nivel del SIRBEN 1 y 2. Cuatro empresas prestadoras de salud subsidiadas fueron las encargadas de vincular a los beneficiarios. En los deportes, Colombia, Chile, Argentina y Estados Unidos son los semifinalistas de la Copa América Centenario 2016. Hoy es jornada de descanso. Alianza Petrolera perdió los dos partidos de preparatoria en Bogotá frente a Patriotas. El martes y viernes cumplirá con los últimos compromisos preparatorios previos a su retorno a Barranca Bromeja. Y al cierre, tras padecer desde hacía varios meses de quebrantos de salud, falleció en Antioquia el reconocido estilista Luis Serna. Hoy se le ofrecerá una eucaristía a las 6 de la tarde donde amigos y conocidos en Barranca Bromeja darán su último adiós. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Como Jason Huiza, fue identificado un joven que fue hallado muerto esta mañana en el lote adyacente a fertilizantes colombianos. Al parecer, el hombre fue asesinado con arma blanca. Habitantes del barrio Nueva Esperanza y Curioso se aglomeraron frente al lote adyacente a fertilizantes colombianos donde hallaron el cuerpo sin vida de un joven identificado como Jason Huiza. Al lugar llegaron familiares de la víctima, quien al parecer fue asesinado con arma blanca. Según vecinos del sector, Huiza era habitante del barrio La Esperanza, en el sector de Casablanca. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para hacer el respectivo levantamiento del cadáver. Sobre el particular, la Policía Nacional asegura que no tiene mayores detalles del asesinato. En este momento en el procedimiento, pues no tengo información al respecto. Vamos a ver qué fue lo que pasó allá en el sitio. Y a esta hora, nuestro director de noticias, Pedro Severiche, nos entrega el reporte de resultados de la Policía Nacional durante las últimas horas. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Diga, Pedro. Un atento y especial saludo a mis compañeros en estudios, a nuestra amable televidencia de Enlace de Noticias. Tiempo para escuchar al mayor Javier Alvear, quien presenta un balance de las actividades de la Policía en las últimas horas. ¿Cuál es ese balance, mayor? Bueno, es importante mencionar a la comunidad en general en Barrancada Hermeja. Primero que todo, mencionar que durante el fin de semana y previsto el Día de los Padres, se entrega un balance positivo. Allí se atendieron 36 riñas callejeras. Realmente, pues, lo que se significa aquí es que no hubo afectación a la seguridad ciudadana. Las 36 riñas, pues, se atendieron oportunamente por parte de la Policía Nacional, la Policía del Cuadrante. Durante el día, pues, básicamente fue esa la atención a los casos de policía. Lo que nos dice es que, pues, sí hubo una aceptación por parte de la gente en celebrar de manera en tolerancia y que no hubo, pues, lesiones ni otra situación adversa que comúnmente se presentan durante estas celebraciones. Aparte de eso, mencionar la captura de alias Membo, este sujeto, pues, y gracias a la información oportuna de la comunidad quien nos dice de estas personas, nos da las características, en momentos antes de cometer un hurto por el sector de las granjas, inmediatamente la Policía del Cuadrante lo intercepta y le da captura. Este se movilizaba en una motocicleta y portaba un arma de fogueo. Quien intimida, pues, a los ciudadanos para hurtar sus pertenencias. Este ya había hurtado en diferentes ocasiones, en estos barrios, en el primero de mayo también. Y este señor, pues, tiene antecedentes de hurto a personas y también porte y tráfico de armas de fuego y munición. Esa es la información que se entrega hasta ahora aquí en la Alcaldía de Barranca Bermeja por parte de la Policía Nacional sobre las actividades cumplidas en las últimas horas. Continúan ustedes con más noticias en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes para usted. Y la Corporación Autónoma de Santander denunció que en la curaduría urbana de Barranca Bermeja presuntamente se tramitaron permisos de construcción falsos que excluían determinada área del Distrito Regional del Manejo Integrado de RMI de la Ciénaga San Silvestre. La denuncia la dio a conocer la directora general de la Corporación Flor María Rangel Guerrero durante la reunión de los consejeros que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Allí aseguró que es imposible que exista un acuerdo. Esta vez les he presentado al Consejo Directivo una situación que por primera vez al parecer se presenta en la cual se evidencia que con un acuerdo al parecer falso están tramitando autorizaciones y permisos en la curaduría urbana del municipio de Barranca Bermeja lo cual es muy delicado, muy grave y es mi deber como directora general exponer el caso en el Consejo Directivo. Ante la situación el delegado del gobierno de Santander con el Consejo Directivo Luis Alberto Flores afirmó lo siguiente Daremos cumplimiento a esta decisión del Consejo Directivo y haremos todo lo necesario para que ante las alcaldías del área de jurisdicción, del área protegida y ante las oficinas de planeación y la curaduría urbana del municipio de Barranca Bermeja tengan mucho cuidado en relación con otorgar licencias en zonas que están dentro del DRMI de San Silvestre en la jurisdicción de los municipios de Barranca Bermeja y San Vicente. Finalmente la directora de la CAS recordó a la comunidad y a las autoridades que cualquier documento que sea emitido por esta autoridad ambiental es un documento público que se puede obtener vía web o vía personal. Les recomendó además a la comunidad estar alerta para que no permitan que personas inescrupulosas les vendan documentos como este que no tienen ningún tipo de legalidad. Por su parte el jurador de Barranca Bermeja responde a la denuncia de la CAS sobre acuerdo falso con el cual se tramitaron autorizaciones en su despacho. A raíz de las denuncias de la directora de la Corporación Autónoma de Santander CAS Flor María Rangel en el sentido de haber sido utilizado un acuerdo falso de su despacho ante la curaduría de Barranca Bermeja se ha pronunciado Jaime Peña Robles curador urbano de esta municipalidad. Pues tengo que informarle a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que efectivamente fui notificado mediante comunicación de parte de la CAS de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la doctora Flor María me comunica que efectivamente existe un documento que se presume de falsedad un acuerdo, un supuesto acuerdo firmado por la Junta Directiva de la CAS en la cual se sustraían unas áreas del DRMI a objeto de que sirvieran de soporte para otorgar una licencia que efectivamente se otorgó por la curaduría urbana por los meses de julio del año pasado. Explica el servidor público que se trata de una autorización para una construcción en la vía Panamericana a la altura de la vereda Perolés Es una licencia que se otorgó para construcción de un hotel, digamos un paradero, un lavadero servicios automotriz sobre la vía Panamericana Sostiene el curador que será la CAS la entidad que interponga las denuncias respectivas Yo pienso que en este caso la CAS va a hacer la denuncia como quiera que el documento de falsedad es un documento que atañe directamente a la Junta Directiva de la CAS A mí me corresponde simplemente acatar las decisiones que se emitan respecto de la autenticidad de ese documento Según el curador, la persona que recibió el permiso al parecer fue asaltada en su buena fe por terceros Y frente a la denuncia hecha por un motociclista a quien le fue inmovilizado su vehículo y quien asegura que se quedó sin el sustento para su hogar El director de la Inspección de Tránsito y Transporte asegura que el hombre no contaba con SOAT ni tecnomecánica y que además debe impuestos La dirección de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se pronunció frente a la denuncia de un hombre que aseguró que se quedó sin herramientas para llevar el sustento a su hogar debido a que le fue inmovilizada la motocicleta en la que se dedicaba al transporte informal El señor es un transgresor de vieja data Le han puesto en esta entidad 23 comparentos de los cuales tiene como 10 o 11 que no ha cancelado que además ha tenido varios accidentes que incluso en una ocasión cuando manejaba un taxi atropelló a un agente de tránsito y se dio la fuga que ha estado involucrado en otros accidentes en moto que debe impuestos municipales desde hace varios años De igual forma, Alberto Cotes Acosta afirmó que la moto no fue inmovilizada por transporte ilegal Inmoviliza la moto porque no tiene sus documentos al día ¿Cuáles documentos? El SOAT En la ciudad se han presentado varios accidentes con transportadores informales que una vez ocurrido el hecho dejan al pasajero tirado en la calle, mal herido y emprenden la fuga porque saben que no tienen la documentación al día Este señor se le venció el SOAT desde abril del 2015 Asimismo, el director de tránsito hizo referencia a que el hombre tampoco paga impuestos ¿Cuáles impuestos paga? Si aquí debe, desde hace como 7 años los impuestos municipales de rodamiento de un vehículo que está a nombre de él ¿Cuáles impuestos paga? ¿O cuáles obligaciones le paga al municipio? Si debe cerca de 10 u 11 comparendos de los 23 que le han colocado a lo largo de su historia Entre tanto, el cuerpo de motorizados continuará con sus operativos de rutina para controlar la movilidad en la ciudad Familiares de una joven que sufrió un accidente de tránsito el lunes pasado en la vía que del corregimiento Yarima conduce a Barranca Bermeja solicitan remisión médica a la ciudad de Bucaramanga La mujer se encuentra internada en la clínica Magdalena y tiene serias lesiones en sus extremidades A la espera de una remisión médica para su hija a medicina especializada en Bucaramanga Así se encuentra el señor Pedro Riscanevo El pasado lunes, Marisol Riscanevo de 24 años de edad sufrió un accidente de tránsito Hoy es 8 días de la vía de Yarima a Barranca Bermeja por eso a las 3 y 40 más o menos de la tarde venían de Bracá y se accidentaron un accidente de bravo, una pierna y un brazo partió En la clínica Magdalena le han prestado los primeros servicios de atención médica pero debido a las graves lesiones se hacen necesarias intervenciones quirúrgicas de mayor complejidad Magdalena pues le pusieron una varilla no sé cómo llamará eso le pusieron la pierna y esperamos una remisión para Bucaramanga porque hay mucho que hacerle en la pierna y el brazo pero esta es la hora y no ha salido remisión que no hay cupo, que no hay cupo y nada que se ha podido llevar para allá Situaciones como estas son pan de cada día en los centros asistenciales del país Ya tiene una niña de 5 añitos y ya es madre soltera y ahorita no tiene trabajo por la situación que hay ahorita de desempleo no tiene trabajo pero es que nos la remitan rápido que por favor nos ayuden a en ese caso a gestionar para el envío, el traslado El padre de Marisol Rizcanegua aseguró que el seguro obligatorio para accidentes de tránsito de la moto en la que se desplazaba su hija se encuentra vigente Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región estas y otras informaciones de Enlace Noticias las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo buena cara desde 1994 Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja Hacemos una pausa ya regresamos con más información Enlace Noticias Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas domos en policarbonato y celorrasos en BBC contáctenos Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Emanuel Casa Decoradora distribuidor mayorista de persianas manuales y motorizadas divisiones para baño muebles, vinilos decorativos cortinas en tela y mantenimiento en general Visítenos Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI Educación de Calidad Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia En el proyecto la libertad no solo inviertes también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas con el subsidio Mi Casa Ya obtienes los beneficios para llegar a la libertad En el Centro Comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación Autoservicio La Quinta Rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este 1 de julio y llévese un carro 0 kilómetros Autoservicio La Quinta siempre te da más Ven y conoce la nueva Toyota Fortuner en San Autos Motors Barranca Bermeja supera todos los obstáculos domina todos los caminos nueva Toyota Fortuner disponible en San Autos Motors Barranca Bermeja Hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa 125 años iluminando a Santander Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque por compra de productos Gillette o Pantene participa en el sorteo de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil en compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016 llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos Usted sí aprende sistemas Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos Llegaron las superofertas Más, más, más Más por Menos Del 18 de junio al 4 de julio El señor Carlos Arturo Ruiz Gómez cumple su primer año de aniversario por ese motivo sus hermanos, esposa hijos, nietos y demás familiares invitan a una eucaristía el día martes 21 de junio en la Parroquia Divino Salvador del Barrio Pueblo Nuevo a las 6 de la tarde Hola, ver enlace televisión desde su celular ahora es más sencillo Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación luego la abren dan clic en señal en vivo y listo ahora usted está más conectado con lo mejor de su casa Enlace Televisión Más Cerca de Ti En 100 años de historia de la Copa América las únicas elecciones de nuestro continente que no han ganado hasta el momento la Copa América son Venezuela y Ecuador La historia de la Copa América se vive y se siente por Enlace Televisión Y a esta hora se encuentra en el set de Enlace Noticias el director de la UMATA René Dávila a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio y por supuesto queremos preguntarle acerca del balance de lo que se realizó durante la semana anterior en Feriagro Buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Yaní a este programa a este noticiero de Enlace de Noticias Bueno, hablemos del balance registrado durante esta semana de Feria Agropecuaria y Agroindustrial Bueno, Feriagro versión 51 la realizamos desde el 12 al 19 ayer finalizamos fue un evento en el cual la familia de Barranca Bermeja participó se apropió de todos los espacios y actividades feriales ¿Qué podemos decir? un balance totalmente positivo alrededor de 35 mil personas visitaron lo que es Feriagro cada una de las actividades en las cuales las programamos tanto el ciclo académico como el ciclo de exposiciones comerciales de ganados bovinos bovinos las exposiciones caninas el mercado campesino las válidas de ciclismo fueron totalmente dignificantes fueron muy participativas y logramos el éxito en cada una de las actividades el éxito porque Barranca Bermeja las familias de Barranca Bermeja apoyaron cada una de las actividades ¿Qué sigue después de esta actividad? Bueno hemos tenido unos logros tempranos con la realización de la de la feria 51 estamos ya empezando a organizar una exposición canina a nivel regional y miramos si la podemos escalar a nivel nacional también tenemos se realizó ayer lo que fue la válida ciclística MTB y de los cuales de los 320 participantes locales pero en este caso no fueron locales sino que prácticamente fue una válida a nivel departamental porque estuvo Bucaramanga su área metropolitana como Pie de Cuesta Girón estuvo también Yondó Barranca Bermeja se dieron cita en esta gran válida y estamos ya pensando organizar una válida nacional MTB para Barranca Bermeja esos fueron algunos de los balances y conclusiones que hemos sacado de la feria Feria Agro 51 Estamos viendo imágenes de la exposición canina y ahí vemos también una parte en donde se hizo exposición de ganado Caprino Ganado Caprino Yo vino De igual forma estamos viendo y retomamos las imágenes de la exposición canina en donde la comunidad de Barranca Bermeja tuvo la oportunidad de exponer a sus mascotas fue bien llamativa esta actividad 286 registros de participantes caninos se dieron cita ayer en Feria Agro en Expo Eventos y la verdad pues eso multiplica por un núcleo familiar de 5 o 7 personas con cada ejemplar canino tuvimos un lleno total las condiciones para realizar este evento fueron las mejores con aire acondicionado con buenos con buenos espacios para poder realizar esta actividad nos causó mucho la atención los jueces caninos estaban diciendo ellos mismos que en Colombia en Colombia el mejor espacio ahorita para realizar las ferias y exposiciones caninas es en Barranca Bermeja cosa que nos llena de orgullo de satisfacción porque le queremos entregar a Barranca Bermeja los mejores productos y actividades feriales para nuestra querida población gracias René Dávila director de la UMAT y de esta manera desde la administración municipal agradecen a la población barranqueña la asistencia a Feria Agro a su éxito y por supuesto la invitación a posteriores actividades que se realizan desde la administración municipal en otras noticias la jornada de afiliación en salud fue la cumplida durante el fin de semana para estratos 1 y 2 convocada por la administración como positiva fue calificada por la administración municipal la jornada de afiliación en salud cumplida durante el pasado fin de semana en Barranca Bermeja la importancia de estar afiliado al régimen subsidiado radica en que las personas pueden tener acceso a todos los servicios de salud esto quiere decir que pueden tener atención de primer nivel consulta por medicina externa pueden tener derecho a atención odontológica muchas familias que no tienen sino solamente sirven y es muy importante tener su nueva EPS o sea salud café salud salud y la nueva EPS y todas las generales me parece bien el propósito de la jornada es la de vincular a la población de los estratos 1 y 2 que no se encuentran en el régimen subsidiado sabemos cantidad de gente que no tenemos que ir a comprar una pastilla entonces es bueno porque tiene los servicios de una u otra forma pero siempre lo atienden a uno y se le da gracias al alcalde por todas las gestiones que ha hecho de hacer posible esto para bien de Barranca Hermeja actualmente el municipio de Barranca Hermeja cuenta con 90.600 personas afiliadas al régimen subsidiado y aspiramos que en el día de hoy con esta convocatoria podamos llegar a aumentar 1500 personas más en cobertura la jornada tuvo lugar en el coliseo cubierto Luis F. Castellanos si trabajamos de la mano juntos lo logramos con este lema la gestora social del municipio realizó el lanzamiento de la campaña Barranca Bermeja limpia, segura y en paz con la cual se pretende fortalecer el compromiso ciudadano con nuestra querida Barranca Bermeja una campaña creada por el equipo de la gestora social que de la mano entre la alcaldía municipal Impala y la policía se implementarán estrategias de compromiso con Barranca Bermeja El alcalde de Barranca Bermeja Darío Echeverry Serrano se refiere a este propósito de la campaña Barranca Bermeja limpia, segura y en paz Una campaña muy importante que viene siendo liderada por la gestora social Mariluz Núñez Herrera con su equipo de creativos y periodistas y también el equipo de comunicación del municipio muy importante poder realmente lanzar esta campaña en donde necesitamos el apoyo de la comunidad aquí hay dos mensajes por eso vinimos hoy en familia porque es que el tema de la limpieza de la seguridad es un tema también de familia de todos y cada uno de los barranqueños no queremos que sea un solo tema ni de la policía ni de la firma que recoge la basura ni de la administración municipal queremos hoy con este lanzamiento y por esto buscamos también cuál va a ser esa mascota y por eso después de una gran discusión la gestora social y su equipo escogió el manatí por todos los atributos las calidades y cualidades que tiene este animal que está en vía de extinción queremos que ese sea nuestra mascota pero queremos también aprovechar para convertir todo el complejo de la ciénaga san silvese para convertirlo en el santuario del manatí y lo adoptamos también por esos atributos que tiene como nuestra mascota en lo que tiene que ver para la campaña de aseo y de seguridad en otras noticias autoridades de tránsito presentan balance de movilidad durante el fin de semana bueno que tenga que ver así es que ahora que en tres turnos tengo conocimiento sobre un accidente de tránsito en las horas de la madrugada donde intervino un conductor de una motocicleta que fue auxiliado por la gente de bomberos llevado al hospital san rafael en el momento que nuestros efectivos del uri fueron a hacer la respectiva investigación sobre el estado y nombre de aquel conductor se encontró con la sorpresa de que este usuario de esta motocicleta se evadió se fue no tenemos nombres ni siquiera creo que el hospital tampoco tiene nombres no tenemos dirección es decir no tenemos domicilio ni quien es esa persona en el cual se asiento si tenemos el vehículo inmovilizado en los patios sobre un accidente en los corales que se sabe alguna conversación se escuchó también sobre ese caso de un ciclista creo que perdió el equilibrio y fue se cayó y parece que hubo deceso ahí es un caso que tampoco tenemos no por falta de diligencia simplemente que no tenemos datos estamos completamente desinformados sobre esa situación a continuación en imágenes y sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en Barranca Bermeja y en la región es gracias al llamado de la comunidad que nos advirtió la presencia de estos dos individuos y habían cometido un hecho delincuencial minutos antes y gracias a la rápida reacción de nuestros policías del cuadrante se logró la captura de estos dos sujetos ciudadanía pues nos llaman inmediatamente cuando observen personas que sean sospechosas que los ladrones entraron por el patio de mi casa pero ingresaron por esta vivienda que ustedes están observando es una vivienda que está en completo abandono también pueden observar que viven ahí la comunidad nos está informando que están durmiendo acá son personas que consumen vicio y de verdad de manera preocupante y gracias a Dios nosotros tenemos vida después el papá vino todo angustiado a darle un machetazo a mi mamá y le empujó yo por no dejar entonces el vecino me tiró machetazo a mí comprometedor así porque teníamos una competencia bonita hacer a continuación continuamos con información deportiva en enlace noticias ya está listo Luis Alfonso el Pocho Molina Pocho muy buenas tardes para usted hola Yanic que tal saludo para usted para todos los televidentes Alianza Petrolera jugó dos partidos de pretemporada frente a Patriotas equipo titular lo que podría ser el titular para afrontar el segundo semestre y el equipo emergente información en minutos ese es el momento de nuestros patrocinadores ya regresamos Chrome odontología especializada desde 1994 somos la sonrisa de Barranca Bermeja la mejor odontología a los mejores precios Electrofair ilumina tu vida Electrofair es garante en calidad en materiales eléctricos Electrofair ilumina tu vida en industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño contáctenos autoservicio la quinta rifa un Renault Logan por compras superiores a 20 mil pesos de las marcas patrocinadoras participa en el sorteo este primero de julio y llévese un carro cero kilómetros autoservicio la quinta siempre te da más en crediaportes como ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día feliz día papá tu super poder es hacernos felices nuestra pasión es mejorar tu vida en el centro comercial san silvestre compra registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México por cada 37 mil compras participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún Domicilios Harris 620-3020 Ahora Carnes y Carnes también está en autoservicio La Quinta Carnes siempre de primera sabor, calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya Días de papá en San Autos Motor Los viernes y sábados de junio trae tu Toyota a nuestro taller y por consumo superiores a 700 mil recibe 15% de descuento en mano de obra y 10 en repuestos En la clínica Prodental Service tienes todos los motivos para sonreír nuestros convenios con la Policía Nacional Unipaz Unioriente y Nabelena para que tú y tu familia disfruten de los mejores servicios odontológicos especializados de la ciudad Gran celebración del Mes del Padre en la Quinta de Torcoroma y del Parque por compra de productos Gillette o Pantene participe en el sorteón de 5 microcomponentes LG el próximo 30 de junio Autoservicio La Quinta siempre te da más Hola a todos yo soy Magda soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular me gané ese hipotechalupo ¿viste? pero ¿sabes qué es lo peor? que es que no se maneja por el río prima prima usted no se preocupe que para eso me tiene a mí yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa y ¿sabes qué? yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted prima tres tips de navegación segura primero usemos el chaleco salvavidas reglamentario el que es el que flota dos no salgamos en horarios no permitidos de cinco de la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor y tres tengamos los papeles al día con estos tres tips vamos a estar uno a ese muchacho si que era un macho no ha riado el ganado al corral sino que lo llevaba cargado un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada un día estaba trabajando en construcción tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida tocar un cable de luz nadie se salva ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado una campaña de la asociación colombiana de distribuidores de energía eléctrica ASO CODIS SENS Grupo EPM ESA Grupo EPM 12 del día 33 minutos llega la información deportiva enlace noticias pónganse cómodos esta es la información hablemos de Alianza Petrolera porque el equipo de Barranca Bermeja jugó su primer compromiso de pretemporada amistoso lo hizo frente a Patriotas tendrá otro frente a Bogotá y finalizará sus trabajos de pretemporada en Chía Cundinamarca el próximo viernes enfrentando a la equidad seguros en tierras capitalinas la máquina amarilla cumplió su primer juego en el ciclo de pretemporada que adelanta en la ciudad de Bogotá lo hizo frente a Patriotas Boyacá Fútbol Club con quien jugó el sábado 18 de junio dos partidos el primero disputado a las 2 de la tarde lo perdió dos goles por uno la única anotación de los aurinegros se hizo por medio de Ronaldo Ariza en segundo partido jugado a las 4 de la tarde en la cancha del club Grada Norte en el municipio de Chía lo perdió de nuevo pero esta vez un gol por cero a favor de los Patriotas Alianza Petrolera continúa sus trabajos en la capital del país hoy en la mañana cumplieron su primer entrenamiento de la semana y retornarán de nuevo en horas de la tarde a labores físicas pues mañana martes 21 de junio se enfrentarán a las 3 de la tarde contra Bogotá Fútbol Club y el viernes 24 de junio tendrán su último partido en Tierras Frías contra la Equidad se espera que el domingo 26 de junio en horas de la noche la nómina de jugadores y cuerpo técnico viajen rumbo a Barranca Bermeja ya se conocen los cuatro semifinalistas de la Copa América Centenario hoy día de descanso mañana y el día miércoles nuevamente actividad en la Copa América los finalistas se conocerán en Houston y en Chicago así llegaron los cuatro equipos que están en semifinales de la Copa América Centenario iniciemos por el local Estados Unidos en la primera fase venció 4 por 0 a Costa Rica y 1 por 0 a Paraguay cayó frente a Colombia 2 goles por 0 en cuartos de final derrotó 2 goles por 1 a Ecuador ha marcado 7 goles y ha recibido 3 Argentina en la primera fecha venció 2 por 1 a Chile goleó a Panamá 5 por 0 y 3 por 0 a Bolivia en cuartos de final volvió y ganó contundentemente venciendo a Venezuela 4 goles por 1 suma 14 goles a favor y tan solo 2 en contra es tal vez la más favorita al título partido duro como va a ser el de Estados Unidos por lo que Estados Unidos por ser el local porque es una selección muy fuerte muy fuerte físicamente que si lo deja jugar también juega muy bien así que va a ser difícil pero creo que vamos por un camino Chile en su primera salida cayó frente a los gauchos 1 por 2 venció 2 por 1 a Bolivia y 4 por 2 a Panamá en cuartos de final apabulló humilló goleando 7 por 0 a México suma 14 goles en la copa y ha recibido 5 Colombia la tricolor debutó con victoria 2 por 0 frente a Estados Unidos en la segunda fecha venció 2 por 1 a Paraguay y se vio sorprendida frente a Costa Rica donde cayó 3 por 2 en cuartos de final fue el partido más apretado finalizando los 90 minutos sin goles y desde los tiros penal la selección cafetera venció a Perú 4 goles por 2 feliz por el paso que hemos dado estamos en semifinales pero esto sigue esperemos seguir trabajando de la mejor manera y darles una alegría a Colombia yo creo que ya cuando estás en esta distancia ya no da para uno hablar quién yo creo que hay que estar juntos y poder ir allá a ganar este martes y miércoles conoceremos los equipos finalistas y quienes disputarán el tercer lugar de la Copa Centenario Estados Unidos 2016 hablemos ahora de Karts porque se destaca la presencia a nivel nacional las válidas del campeonato Martín Ramírez piloto barranqueño él ha ganado una de las competencias durante el fin de semana la noticia más importante en materia deportiva fue el tercer hit en el que Martín Ramírez Pertuz logró su primera victoria en la categoría micro del campeonato X30 además registró vuelta rápida con un tiempo de 59.43 fue el único piloto en bajar del minuto mostrando mucha solidez y regularidad vuelta a vuelta hace falta mucho trabajo según lo dio a conocer su padre pero él está donde quiere que esté el primer hit pese a haber salido del primer lugar en la alargada perdió varias posiciones quedando en un quinto lugar en la primera curva en el segundo hit un toque con otro piloto lo dejó en la última posición desde donde hizo la remontada hasta llegar al tercer lugar el tercer hit partió desde la tercera posición pero nuevamente la mala alargada lo hizo perder un par de posiciones más y de nuevo tuvo que hacer el trabajo desde atrás hasta cruzar la meta en el primer lugar lograr así su primera victoria en la categoría a la que llegó hace apenas un par de meses el cuarto hit un choque con otro piloto lo dejó por fuera de la competencia el balance general entregado por su padre es positivo hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia finalizan los deportes por la presente emisión ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira es el momento para nuestros patrocinadores ya regresamos en el centro comercial San Silvestre compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables reclama una boleta además del 13 al 19 de junio un ganador diario de un bono de marca del centro comercial por 200 mil pesos vacaciones creativas del 13 al 15 de junio actividades para niños de 5 a 11 años aprende baile actuación y pintura en la escuela de arte de las tablas contacto al 311-872-4240 nueva Duster Oros la pick up para todos para llevar lo que quieras a donde quieras espacio para todos y para todo doble cabina cinco puestos cuatro puertas ¿estás listo para conducir la nueva Renault Duster Oros? lanzamiento colección verano dos mil dieciséis un evento completo y único que usted como profesional de la peluquería no se puede perder participación de casas mundiales artistas internacionales y mucho más informes tres dieciocho dos setenta y cinco treinta y tres cincuenta y seis industrias alumiaceros ofrece tomos fijos y corredizos pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad todo tipo de puertas y ventanas en aluminio acero y metálicas contáctenos Estrene moto con Comultrasan Motos tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial Comultrasan Motos ¡Vamos Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio No se transforme Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad CDAT del 9% efectivo anual ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos Visite nuestras oficinas Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada en ahorro y crédito Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones pasacalles vallas murales Descubrir lleno de historia y de aventuras Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón Recorre nuestra tierra descubre sus paisajes Vive la magia con el álbum de Elsa 125 años Iluminando a Santander Venga a Sanautos S.A. Hasta el 30 de junio Tenemos descuentos desde 500 mil pesos hasta 1 millón 700 mil pesos en carros como Renault Clio Booster Sendero y Logan Visítenos Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento Ya está lista Sara Narváez con las noticias de En la Mira Hola que tal a todos Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento En la Mira Iniciamos nuestra información con una triste noticia Tras padecer varios meses de quebrantos de salud falleció en Antioquia el reconocido estilista Luis Serna Hoy se ofrecerá una eucaristía a las 6 y 30 de la tarde donde amigos y conocidos le darán su último adiós Tras padecer Tras padecer en las últimas semanas de serios problemas de salud al parecer producto de una bacteria que afectaba su hígado y luego su cerebro murió el domingo en horas de la mañana el conocido estilista profesional Luis Serna recordado en Barranca Berbeca por su asesoría a políticos presentadores y periodistas además Luis Serna se dedicó también a integrar y organizar los eventos de belleza más importantes de la ciudad donde pudo también asesorar a reinas de belleza en el ámbito local departamental y nacional el fallecido estilista profesional se dio a conocer en la pantalla en enlace televisión prestó sus servicios como presentador en Cartagena del concurso nacional de belleza fue el encargado de realizar los informes especiales del evento de belleza más importantes del país para el canal de los barranqueños los últimos días Luis Serna los pasó al lado de su familia en la ciudad de Medellín hoy amigos y conocidos en Barranca Bermeca lamentan esta noticia y le dirán su último adiós a través de una eucaristía que se ofrecerá a las 6 de la tarde en la parroquia San Ignacio de Loyola del barrio El Parnaso sus exequias se harán en su pueblo natal Angelópolis Antioquia paz en la tumba de Luis Serna así es paz en la tumba de nuestro compañero de casa la eucaristía es a las 6 y 30 hoy y por otra parte los padres de la familia Enlace Televisión celebraron su día con premios y concursos homenajearon a los que día a día se esfuerzan por ser los mejores una noche especial como preámbulo a la celebración del día del padre vivieron los papás de Enlace Televisión un detalle que las mamás del canal de los barranqueños subieron con sus compañeros de trabajo el sitio elegido fue el nuevo hotel en Barranca Bermeca Titanium ubicado en la parte posterior del CPC el cual cuenta con una terraza ideal para realizar eventos sofisticados y especiales una cena y luego de disfrutar de los jacuzzis allí ubicados fue lo vivido por los consentidos padres quienes se gozaron la noche feliz, contento gracias a todas las mamitas del canal por tenernos en cuenta en este día de padres es un honor compartir con todo el personal de Enlace Televisión y sentirse orgulloso de uno ser padre de cada día luchar por nuestros hijos por nuestras hijas y de compartir en familia que es siempre lo que nos une en Enlace Televisión muy agradecido con las mamitas del canal por esta celebración que nos hicieron el día de hoy muchas gracias y me siento en un lugar muy agradable unidos como una familia en Enlace Televisión siempre se vive en las fechas especiales de manera particular con quienes comparten día a día nuestras labores tengo dos niños un niño y niña tengo la parejita el niño tiene 10 y la niña tiene 6 añitos muy rico es solo por eso lo que uno vive en esta vida por los hijos hace 20 años ¿y qué tal? no, chéverísimo ya mis hijos están grandes ahora tengo el chiquitín y el chiquitín de dos años que prácticamente nos alegró otra vez en la casa a todos bueno, es dentro de la dinámica de familiaridad que se vive en el canal dentro de compañeros y todo entonces pues fue grato para nosotros todas las mamitas organizarnos y preparar ese detalle tan bonito para conmemorar a todos los papitos del canal pues ese don que tienen esa responsabilidad y bueno como brindarles este homenaje para exaltar su día así disfrutaron de la magnífica noche como reconocimiento a su labor de padres en un bello espacio como el Hotel Titanium de Barranca Bermeca en donde papás de Enlace Televisión pasaron un grato momento que contó además con premios y muchos regalos y falleció hoy en Barranquilla el acordeonero Julio Rojas dos veces consecutivos Rey Vallenato en Valledupar y una vez en nuestra ciudad Barranca Bermeja a esta hora nos acompaña en el set de cultura y entretenimiento Gregorio Ortiz presidente del del Vallenato del bueno festival Vallenato en Barranca Bermeja y él nos hablará acerca de la vida de este gran artista señor Gregorio bienvenido a nuestro set y contémosle a los televidentes un poco de este artista si muchas buenas tardes gracias por estar aquí nuevamente si en la madrugada de hoy lamentablemente en la ciudad de Barranquilla fallece Julio Rojas Buendía un extraordinario acordeonero que como usted lo dijo anteriormente fue dos veces Rey en Valledupar en 1983 1994 y aquí en nuestro festival precisamente en la floresta donde hoy lo hacemos en el año de 1992 se coronó también Rey de la versión número 10 de nuestro festival y hace dos años exactamente en el 2014 volvió nuevamente a participar esta vez pues ya tenía los problemas cardíacos que finalmente llevaron a la muerte de él hace dos años a él le habían practicado ya tres cirugías de corazón abierto el año pasado le practicaron el otro y anoche pues un acto que le estaban realizando en Barranquilla precisamente un homenaje que le estaban haciendo en un festival allá le vino el infarto y se dirigió a su casa y allá falleció señor Gregorio contémosle a los televidentes una de esas experiencias vividas con este artista no, extraordinario yo me acuerdo yo estaba todavía bastante en el festival muy muy joven en esa época 1992 el festival apenas empezaba a hacerse en el barrio La Floresta y Julio siempre se distinguió por ser un acordeonero de una nota exquisita muy creativo de un estilo propio en el son que era uno de sus de sus los aires que mejor se desempeñaba fue indiscutiblemente todo un gran acordeonero autor también no solamente fue acordeonero Julio Rojas compuso un son que sigue siendo escuchado en todos los festivales que se llama Ojos Negros pero igualmente también brilló con otro son llamado Penas y Dolor que son interpretados en todos los acordeoneros en todos los festivales del país Señor Gregorio muchas gracias por compartir esta información aquí en el set de cultura y entretenimiento y por supuesto paz en la tumba de este acordeonero hasta aquí la información de cultura y entretenimiento recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao gracias Sara y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos recuerden materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida nuevos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver enlace noticias feliz tarde para todos Música Gracias por ver el video.